Música En una cama de hotel nos sorprendió la mañana No bendes orden y tú, la mujer habilitada Los desayunos, señor, para su hija de once No temo fecha al llamar, solo en silencio respondes Es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, el agua de los mares quemará esta guerra Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas La, 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 la Y en una cama de hotel, de que el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de ser, entre unas sábanas blancas Casi dos meses después, cuando a la cura esperamos Te convencí de mi amor, casándonos de mañana Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, el agua de los mares quemará esta guerra Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque me hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Tú me quemas, todo lo que encierras dentro de ti Y mientras más lo hacemos, todavía más queremos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Muy vale que eres lo que ni lo habías soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Jugando A besarnos A darnos cariño Ya, ya Seguimos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Nuestros cuerpos expresan emociones Y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Por eso, por eso, por eso es que nos gusta cuando lo hacemos Ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Y eso es amar Es que encierras tanto amor, que tú me quemas